Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Somos Nosotros. Está claro que por ahora las promesas que ha hecho el presidente Alberto Fernández, sobre todo al mundo económico, al mundo financiero, cuando el domingo anunció que, bueno, su gobierno se va a encaminar a tratar de acelerar el acuerdo con el Fondo Monetario, esas promesas por ahora no han logrado calmar a la economía. Lo que hemos visto finalmente en estos tres días después de los resultados electorales es que los precios de los bienes, incluso por supuesto el precio del dólar, sigue subiendo, en rigor, como lo decimos siempre, los precios valen siempre lo mismo, es el peso el que sigue bajando, la devaluación continúa, los mercados, los inversores siguen desconfiando y fíjense que ni siquiera una derrota tan estrepitosa de Alberto y Cristina Kirchner han logrado torcer un poco esta desconfianza. Porque en rigor, claro, ¿qué es lo que ocurre aquí? Sí, efectivamente, Cristina fue derrotada, después, bueno, está la discusión, no es lo mismo lo que pasó en el área metropolitana que lo que pasó en el resto del país, parece como que hay dos países en Argentina, efectivamente el gobierno en todo el país sufrió una paliza impresionante, en el área metropolitana perdió y perdió en la provincia de Buenos Aires, pero en el conurbano salvó la ropa. Ahora, independientemente de este tema, las cuestiones que las ideas que representa Cristina, el estatismo económico, el cepo cambiario, el modelo inflacionario que ella misma eligió prácticamente durante su primero y sobre todo su segundo mandato, todo eso está muy vivo, y no solo en el oficialismo, pero está muy vivo todavía todo eso. Por lo tanto, está claro, la relación de Alberto y Cristina está rota, pero el desajuste económico es monumental. Vamos a hablar de ese tema hoy con Rodolfo Sant'Angelo. Y en definitiva, bueno, frenar la inflación y tratar de acordar en definitiva con el fondo monetario, y bueno, es enfrentar todo lo que representa a Cristina y todo ese planeta de izquierda que la rodea, lo que podríamos llamar los tirapiedras, aquellos que se enfrentaron fuertemente con el gobierno de Mauricio Macri después de que Macri había ganado las elecciones en el 2017, e igual que ahora, esos sectores no respetan la voluntad popular, y esta idea de que, bueno, Cristina se repliega y en todo caso lo deja al presidente gobernar con el peronismo, tampoco genera mucha confianza. ¿Por cuánto tiempo se va a replegar Cristina? Y una vez más, todos los sectores de izquierda que rodean a Cristina, que forman parte también de la coalición del gobierno, bueno, ¿van a aceptar en definitiva un ajuste económico por más gradual que se prometa? Porque en definitiva frenar la inflación, frenar la devaluación, y en todo caso lograr el acuerdo con el fondo, bueno, significa, y bueno, significa bajar el gasto público, significa bajar el déficit fiscal, seguramente significa sincerar un poco la devaluación, aumentar las tarifas, frenar el despilfarro y el curro de la obra pública, que todos sabemos, hemos visto por televisión como se reparten la plata. Pero claro, esa agenda es la que espanta a la política, y sobre todo, seguramente, espanta a los sectores de izquierda, que en todo caso le dirán al presidente, pero qué sentido tiene pagar el costo político, si igual no hay futuro con el ajuste que viene. Entonces, claro, entonces ahora se promete, la nueva, es que se promete, bajar el déficit fiscal, pero sin tocar el gasto público, eso es lo que dijo el presidente en el discurso, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se hace para bajar el déficit fiscal sin tocar el gasto? Y bueno, con una licuación impresionante a través de una inflación, que puede ser 50, 60, algunos dicen 70% el año que viene, finalmente, ¿qué es el gasto del gobierno? El gasto del gobierno es salarios, jubilaciones, y planes sociales, y bueno, claramente, los salarios cada vez, cada vez están más devaluados, y esa es una forma de ajustar el déficit, un fogonazo inflacionario, un tarifazo para la clase media, casi una venganza, para los sectores que no votaron al gobierno, y probablemente un aumento de los impuestos, que eso es lo que ha pasado históricamente en la Argentina, sobre todo cuando se habla de pactos políticos, de acuerdos políticos, en 35 años de hacer periodismo, todos los acuerdos políticos que vi en la Argentina, han sido para subir los impuestos, nunca para bajar los gastos, y eso por supuesto, bueno, interpela a la nueva oposición, que también tiene divisiones y miradas, no necesariamente homogéneas, respecto de lo que hay que hacer con la economía, con lo cual, bueno, esto que ahora se promete, que es bajar el déficit sin tocar el gasto, significa entonces, que se viene otro impuestazo en la Argentina, se habla por ejemplo, de generalizar el impuesto a la herencia, seguramente se va a querer mantener el doble impuesto a la riqueza, porque además el argumento es que hay 50% de pobres, y hay que construir hospitales, probablemente, también, hasta se puede llegar a tocar algo de IVA, para los productos, digamos, supuestamente de lujo, o se va a volver, con la idea del impuesto extraordinario, o el impuesto a las ganancias extraordinarias de las empresas, es decir, bueno, mantener el modelo inflacionario, el CEPO, los controles, más impuestos, más inflación, la fórmula de la derrota, lo que le ha hecho perder al presidente, 5 millones de votos, ese modelo inflacionario, y aparentemente, se insiste con esa idea, negar la derrota, no respetar la voluntad popular, finalmente, despreciar el voto del 65% de la gente, que es el espectáculo bastante penoso, que hemos visto hoy en las calles, un gobierno que supuestamente quiere celebrar una derrota digna, eventualmente en el conurbano, pero que una vez más, no respeta lo que ha votado la mayoría de los argentinos, y por lo tanto, no hay posibilidades de cambio, y eso es lo que genera toda esta desconfianza que estamos viendo, en materia económica, en materia política, bueno, dicen que el presidente ahora va a gobernar con el peronismo, con la CGT, con los intendentes, con los gobernadores, y veremos cómo avanza esa negociación, con una oposición donde empiezan a haber tensiones, obviamente, después del domingo, la discusión entre los que están con la reta, los que están con Macri, los que están con los radicales, los liberos, que va a haber ahora en el Congreso, el gobierno querrá pactar otro impuestazo con estos sectores de la oposición, mientras que todo esto se discute, y la política sigue discutiendo, y bueno, la inflación avanza cada vez más, la corrida contra el peso no se detiene, los políticos están en sus problemas, pero las reservas del Banco Central se agotan, las reservas del Banco Central definitivamente se agotan. Tenemos un programa súper interesante, mucha información hoy de Cecilia Buflet, de Beto Valdés, va a estar con nosotros Rodolfo Santángelo, va a estar con nosotros Nacho Torres, que es uno de los que rompió el cuórum de Cristina en el Senado, y a propósito de lo que se viene de esta relación de Alberto y Cristina, y de si Alberto va a poder imponer este ajuste gradual en el mejor de los casos, si va a poder contra los tirapiedras, le preguntamos al politólogo Andrés Malamud, que anduvo por Buenos Aires estos días, a propósito de cómo ve el futuro de esta relación rota entre Alberto y Cristina. Hipotéticamente, el gobierno tiene dos opciones, la radicalización y la moderación. La radicalización es muy improbable, si con el 54% Cristina adquirió un adquiere por todo y se quedó sin nada, con el 34% tiene muchas dificultades para tornarse viable una posibilidad así. La moderación tiene otro inconveniente, la incapacidad. Hasta ahora este gobierno se demostró justamente incompetente para llegar al acuerdo con el fondo que el mismo gobierno busca. Por lo tanto, lo más probable es que sigamos viendo un escenario de ambigüedad, en el cual el discurso sugiere una cierta radicalización, una mirada de alianza con China y con Rusia, en la protección de los regímenes de Venezuela y Nicaragua. Pero en la práctica, la negociación se va a seguir dando con los que tienen el poder que Argentina necesita para recuperarse económicamente. Y ese poder reside en Washington, en el gobierno de Estados Unidos y en el Fondo Monetario.